Bueno, ellos están al lado de la frontera, en Santa Catarina. Hace tiempo que alguno ha egresado allá y hemos hecho algunas actividades con el Movimiento Sin Tierra y con otras cooperativas también. Incluso allí territorialmente visitamos regularmente con otros alumnos la cooperativa. Y bueno, el objetivo principalmente es lo que él decía, conocer, intercambiar, poder tener... Ellos tienen una forma de organización y de producción muy importante. La cooperativa de 1.500 socios no es fácil, no es común, digamos, acá en Argentina. Tienen un equipo técnico muy grande, una asistencia muy grande a los productores. Entonces, bueno, la verdad que tienen una experiencia muy distinta a la experiencia de la producción lechera acá en La Pampa Húmeda. Sobre todo porque ellos tienen un objetivo de mantener a la gente en el campo, de mantener al productor en sus chacras. Y bueno, luchan y pelean por eso y se organizan en función de eso. Entonces, bueno, tenemos mucho para aprender de su organización, de su forma de producción. Y ellos también querían conocer la zona productora de leche de acá, ver cómo es, cómo se desarrolló. Son realidades totalmente distintas. Pero bueno, creemos que a partir de esto, de poder conocernos y que se nos conozca, ya en todos los lugares que fuimos, quedaron comprometidas visitas allá de Santa Catarina para poder hacer este intercambio. Creemos que de esa manera podemos ir generando, por lo menos alguna articulación, conocernos e ir aprendiendo mutuamente de lo que hacemos.